¿Cómo has dormido? Hey, buenos días. Jaime. ¿Ya no? Después de... una gran noche, por fin, vamos a ir a desayunar. Ya hemos podido descansar. Hace sol. Jaime. ¿Cómo has dormido? He dormido muy bien, muy bien. Lo que pasa es que he dormido demasiado. Pero debería haber dormido tanto. Vamos a dar un pequeño paseo por Malmo. Mira, os contamos una cosa. Llevamos toda la noche durmiendo con la puerta abierta. Eso os da cuenta. Hemos visto los precios. La diferencia en Copenhague es brutal. A pesar de eso, el gluten aquí no está muy controlado y tengo que comer cosas bastante básicas. Pero bueno. Y el café, un euro, gente. Cuando en Copenhague no hemos encontrado ninguno más barato que los tres euros. Ahora sí que estoy sintiendo el frío nórdico. Hace mucho, mucho frío. Estamos a cero grados. Y hay sol. Pero yo creo que el viento es tan frío que bajará mucho en madurada. Segundo iglesia que da bebida gratis. En este caso es té porque no queda café. Bueno, pues el estanque este está congelado. Hemos visto de nuevo a gente cogiendo cosas de la papelera. Y hemos entrado en una tienda para ver si pone algo de reciclaje en las botellas. Resulta que por cada lata o cada botella de plástico te dan 10 por hora. Lo que serían como 10 céntimos. O sea, con 10 tenemos un euro. Aquí es súper barato. Con 10 botellas tenemos un café. 10 botellas y nada. Llevamos una y nada más que hemos mirado en 2 o 3 papeleras. Así que de momento, va bien la cosa. Bueno, pues este es el Boulême que nos han recomendado. Que es el restaurante típico danés. Me encanta este lugar. Y creo que voy a comprar este. O alguno de estos. 3 y 20 de la tarde. Parece que está amaneciendo, pero no. Se va el sol a casita. Vamos a ver si ahí se pueden cambiar las botellas, ¿no? Sí. Alguien se ha dejado una bolsa y la hemos vaciado entera. ¿Cuánto han sido? Mira, han sido 5 de antes y 6 de ahora. O sea, 11 más. 11 más 12 son 23. 23 que son 2 euros y medio. Una mierda, básicamente. Aquí no renta tanto, cabrón. Ahí va nuestro esfuerzo, Camilo. Aquí está nuestra tarde entera buscando basura. Ya se acabó de recoger basura. Tenemos aceitunas gratis, pero fin. Fin de la historia. Bueno, pues estamos de nuevo en un buffet. Han sido 89 coronas suecas. Lo que vienen a ser menos de 9 euros. Y tenemos mucha comida asiática y refrescos. Bueno, pues aquí estamos. Probando todo lo probable. Puede que nada. Hemos vuelto a la casa. Estamos aquí en el ascensor. Bueno, pues habíamos comido en el chino asiático. Y la verdad es que era complicado saber de que estaban hechas las comidas. Porque... Porque esos chavales tan raros. Esto no es lo que yo esperaba. Pero bueno, aquí estamos en la casa. La mejor casa de todo mal. Hola, me llamo Jaime. Y es mi ultimo día en el mundo. Esto somos nosotros después del buffet. Y Camilo vino de Colombia hasta España. Está nevando. Como podéis observar, nieva. No sé siquiera. No sé siquiera.